¡Prepárate bien para el examen de admisión de la UCR y la UNA! Busca a partir del 12 de agosto un suplemento especial con prácticas y consejos en la versión impresa del Semanario Universidad. Ubica tu punto de venta más cercano en www.semanarioniversidad.ucr.cr barra inclinada puntos o al teléfono 2511 6725. ¡Gracias!